El chis es ahora gracias a lo que hicieron ellos, pero ellos no quedan en el problema. Lo que ha hecho Marisol y la familia Ito es buscar una solución agotada todas las vías judiciales las que aclararon desde el primer día. Lo segundo es que Marisol nació en la isla, vivió sin una tradición en el Rapa Nubi muy extendida, con su coro y con su nuda, que literalmente significan tanto madre o padre, o sea, abuelo o padre, como madre y abuela. Y ella tiene la especial característica de que ella vivió en este terreno un conflicto como dueña. Esto a Marisol no se lo contaron, no es una cosa que se pierda durante los tiempos, ella vivió como dueña en ese terreno. En algún momento funcionarios públicos les arrebatan mediante acciones en la nodalía un terreno que siempre fue de ellos y hasta el día de hoy se reconoce por la tradición oral como propio. En ese contexto yo presento a Marisol Ito. Gracias por todos los que están presentes. La verdad es que me siento muy honrada de estar acá en representación no solamente de mi familia, sino también de mi pueblo. Esto no es una lucha solamente de un clan puntual, sino que esto nace de algo que viene arrastrando de cómo el Estado se apropió de nuestra isla ilegalmente. Entonces, el creer, el pensar que en algún momento el Estado iba a respetar ese tratado que hubo en esa época, en 1888, nunca eso ocurrió, terminamos en una situación bastante desesperante, de darnos cuenta de que definitivamente nuevamente hemos sido desplazados de lo que es nuestro, de nuestra propiedad de la tierra. Lo que ocurrió en 1914 con la revolución de María Agata, donde esta empresa ovejera inglesa terminó esclavizando a todos los Rapanui hacinados. Pero, yo, bajo mi visión, es lo mismo que estamos sintiendo hoy día como Rapanui y es lamentable. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere, por ningún motivo, y no ha tenido pero ningún al mínimo interés en querer zanjar un compromiso hasta el día de hoy. Más el Estado se preocupa de que Rapanui es un lugar para solamente darles lucros, dinero, que vayan inversionistas a nuestro pueblo, a instalar casinos, a instalar canchas de golf, un puerto y otras cosas más, de lo cual, bajo mi visión, no lo necesitamos. Queremos preservar lo que es nuestro. Y aquí, en eso el Estado tiene toda la voluntad y cualquier gobierno de turno, especialmente este gobierno actual, y yo asumo lo que digo y soy responsable, ¿ya? De que amigos de este gobierno, el señor Piñera, están involucrados, tienen la vista puesta en Rapanui como un negocio lucrativo para ellos. Y eso realmente a nosotros nos molesta. Nos sentimos realmente despojados, pisoteados en nuestra dignidad, de lo cual no lo vamos a aceptar. Y ciertas cosas en la isla no han resultado porque el pueblo ha salido a la calle a reclamar y decir, basta, no queremos esto. No tenemos libre determinación, no tenemos autonomía, no nos respeta nuestro representante autónomo tradicional del pueblo, no somos respetados. Entonces, hay mucha rabia acumulada que esto no tiene nada que ver con el pueblo chileno. O sea, yo quiero dejar bien separadas las cosas. Esto es el Estado. Y los gobiernos en turno. Y seguimos, y seguimos, y la isla se va llenando de gente. Estamos totalmente colapsados en la isla. La isla es muy frágil, no podemos recibir tanta gente. Y la isla en Chile tiene las vías abiertas donde nos llena de turistas, ¿ya? La capacidad ya no da para más, ¿ya? Entonces, el Estado ni el gobierno está preocupado de eso. ¿Y qué nos hace a nosotros el gobierno o el Estado simplemente cuando los rapanos y el pueblo salen a exigir su derecho? Simplemente, automáticamente, ese tipo de demanda, automáticamente entra judicialmente. Y vamos procesando, vamos criminalizando, por cualquier cosa. Entonces, el Estado jamás, nunca se ha hecho cargo de su responsabilidad. Y esto realmente es algo que no solamente me molesta a mí, sino que le molesta a todo el pueblo rapanuí. Yo lo lamento, de verdad, todas las cosas que están pasando hoy en día. Porque no solamente para mi familia, para muchos clanes, 2010, 2011, fue una etapa muy, muy difícil. Y yo no quiero mencionar que ni siquiera en la época de la dictadura vivimos lo que vivimos en el año 2011. En el año 2011, donde la isla se militarizó, llenos de gope, todos los teléfonos intervenidos, persecuciones, hostigamiento. Había una mafia, y lo digo así, entre el juez, entre los fiscales, entre Carabineros, entre la PDI, entre el señor Hinspetl, que era el ministro del Interior. O sea, había una tremenda conspiración. Y para mí esto nunca ha sido un secreto y lo he gritado a los cinco vientos. Yo tengo derecho expresario a decir lo que es cierto. Y no solamente mi pueblo lo ha vivido, es cosa de ver todas las demandas sociales que hemos tenido aquí en Chile. Es lo mismo. Pero sí, mientras, esto es algo que hasta el día de hoy me duele mucho. Mientras había más de 20 Rapanui heridos, llenos en el hospital, el señor Cruz Coque, que es ministro de Cultura, llevó un circo a Rapanui. ¿Ya? Primera vez en la historia del pueblo Rapanui, llevan un circo para distraer, o sea, al pueblo, a pan y circo. Así el tema. Y así nos ha seguido pisoteando nuestra dignidad. Ya no podemos más y no nos vamos a aceptar y vamos a seguir luchando. Siempre he dicho, bueno, la fe es lo último que se puede perder. Y vamos a seguir adelante. Y tenemos que lograr algún día, yo sueño algún día, que nosotros los Rapanui seamos los que tenemos que dirigir nuestro pueblo, tomar nuestras decisiones, administrar nuestros recursos naturales. Nosotros, no los amigos del expresidente o presidente, no, 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 no. No, aquí hay dueños absolutos, son los Rapanui, no el Estado. El Estado puede decir que ellos son dueños, pero eso es bajo la visión del Estado. Pero bajo la visión del pueblo Rapanui, todos los Rapanui, sabemos que toda la isla es de nosotros. Porque lo tenemos acá, acá. Es lo que nuestro agente pasado nos dejó a nosotros como legado. Y seguimos. Lo único que ha hecho el Estado es dañarnos a nosotros como pueblo. Y resumir un poquitito para terminar, sobre... Vivimos casi ocho meses adentro del Hotel Angaroa, paralizados totalmente. Fue una etapa muy difícil. Yo lo viví muy, muy mal. Ahora estoy con... con terapia. Pero estoy mejor. Consecuencias de... Hostigamiento, presión, amenaza. Pero es el costo. Pero algún día, tenemos que lograr algo para cambiar la historia de mi pueblo. Porque es un pueblo lindo, hermoso. Si se habla tanto del patrimonio cultural de Rapanui, nombrado por la UNESCO. Pero ¿y qué han hecho por la isla? Nada. Y seguimos en lo mismo, esperando. Entonces, seguimos en la lucha. Y no vamos a bajar los brazos. No vamos a permitir que inversionista, inescrupuloso, vaya a nuestra tierra a llenarnos de basura. A lucrarse de lo que es nuestro. A no dejar ningún aporte. Cero aporte. Cero. No. Por ningún motivo. Y nosotros, esta generación, y los que vienen, vamos a tener que cambiar la historia del pueblo Rapanui. Mauro. Agradecemos a todos los analistas su aporte. Y antes de dar paso a las preguntas de los asistentes, quisiéramos hacer una breve reseña. Los antecedentes que aportados son parte de un tremendo caudal que demuestra un abuso constante, reiterado, que alcanza los 100 años. Este tema, este conflicto, pasa de dos lógicas que se contraponen. La occidental, respecto al dominio de la tierra, y la tradición Rapanui, a la cual ya se habló. El problema es que la lógica occidental ha sido inconsecuente. No se ha respetado la propia ley. Y eso pasa porque hay un mecanismo que ha permitido durante todo este tiempo, desde 1895 en adelante, una serie de abusos. Y es que, en determinados momentos de la historia de Isla Pascua, agentes económicos continentales, empresarios, asumieron la isla como negocio, como motivo de lucro, y para poder ejercer ese comercio, generaron espacios políticos, movieron contactos, y lograron asumir cargos fiscales. Desde la primera compañía explotadora, la de Merle, cuando se le entrega al administrador de la compañía explotadora el título de gobernador marítimo, su delegado marítimo, a las siguientes, a la del tiempo de la Bullse en Balfour, cuando ya había separación de poderes fiscales, la compañía contrataba y pagaba a los policías en la Isla Pascua. Así es. Incluso, hasta el día de hoy, cuando la familia que tiene un terreno que dice que es de ellos en la Isla Pascua, los Chis, una isla por donde nunca ningún chino puede tener tierras, salvo ellos, continos continentales, se asume en este tema de 2005, cuando se genera el conflicto, el presidente Piñera nombra al señor Daniel Platowski las cosas con nombre y apellido como presidente del directorio de SACIPA. SACIPA es el principal empleador en Isla Pascua. Para que me entiendan, SACIPA es corfo en Isla Pascua. SACIPA es económicamente el Estado en Isla de Pascua. Hay autoridades formales, hay autoridades administrativas, pero quien paga sueldos, quien mantiene servicios básicos, se llama SACIPA. Y el señor Daniel Platowski es el representante legal de Millafi Salas, la empresa de los CHIS. Es más, estos señores están querellados por el Consejo de Ofensa del Estado por fraude al fisco. Ellos le roban al Estado a través de cadenas de Chile, vendiendo al 300% de sobreprecio, cifras millonarias. Y además, no solamente tiene ese cargo, no solamente tiene el cargo donde presenta el directorio de la Nación, tiene un cargo de miembro directorio de este museo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!